y también a nuestro hermano Alex Payola, la gente bacana, que siempre están apoyando a uno, en la buena y en la mano Also, follow us on Twitter, at Jay and Daryl, at Instagram, at Jay and Daryl, at Jay and Daryl, we already know Jay and Daryl ¿A dónde ganará ese amor? ¿Dónde estará esa pasión? La que tanto me decía que siempre se quedaría hasta el final ¿Quién sanará este dolor? ¿Quién curará mi corazón? Mi abuelita me decía que el amor un día podría fallar Files tu cara y no perdono lo que estás haciendo Y con el tiempo aprendí que el sufrimiento No es para siempre, no 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 Y me libero del infierno de este amor Encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Yo seguiré, tú lo verás Sobreviviré, no he llegado al final It's time to let go No holding back You broke my heart, now we gotta move on Encontraré la felicidad Encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya no estás Let's go Yeah Que suave Es mi Musical Bacana Sin miedo Si algún día piensas regresar ¿Quién te puede asegurar que te voy a esperar? No te mientas Ay, no me mientas ¿Quién te cree que me amaste sin medidas? ¿Quién te crees para jugarte con mi vida? No me mientas Ay, no me mientas Fingues tu cara Y no perdonas lo que estás haciendo Y con el tiempo aprendí que el sufrimiento Respiras siempre en la onda Y libero del infierno de este amor Me encontraré de la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Yo seguiré, tú lo verás Sobreviviré, no he llegado al final It's time to leave, no holding back You broke my heart, now I gotta move on Encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Encontraré la felicidad Y encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Yo seguiré, tú lo verás Sobreviviré, no he llegado al final It's time to leave, no holding back You broke my heart, now I gotta move on Sobreviviré, no he llegado al final Sobreviviré, no he llegado al final Baby, no he llegado al final A felicidad Felicidad Oh, quien sanará 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 Gracias.